esto de grabar contenido aquí en youtube la verdad que me está gustando ha sido todo un reto para mí pero bueno ya vamos en el vídeo número 4 cada semana estamos cumpliendo con ustedes pero para que esto continúe así si es que te gusta seguir viendo este tipo de contenido solo tienes que suscribirte a mi canal dejarme un comentario que abajo del vídeo y con eso será más que suficiente para que yo pueda continuar haciendo este tipo de contenido hoy voy a hablar de un punto muy importante es que todo el mundo piensa que solamente para hacer ventas en instagram para tener una comunidad en instagram solo es publicar contenido saben qué pasa y hoy día estaba justamente contestando unos mensajes y me pongo a pensar que todos piensan que para realmente crecer en instagram que para realmente tener una comunidad en instagram necesitamos solamente crear contenido y no es cierto para que tú puedas crecer en instagram son muchas acciones necesarias para que puedas tener posicionamiento para que la gente pueda reconocerte hoy solamente te voy a hablar de una acción que es que hacer después de publicar cada contenido no creas que simplemente es publicar el post dejar el teléfono y adiós si no suceden ojo es importante que sepas que son varias acciones ahora vamos a hablar una de ellas que es muy importante que es el después de publicar un contenido y vamos a empezar por la primera quiero que tú sepas que cada vez que tú publiques un carrusel un post una foto un real lo que sea cada vez que tú publiques esto tú tienes que incentivar a tu público a que te deje un comentario tú tienes que hacer que tu público quiera comentarte y cómo haces esto lo puedes hacer de tres maneras número uno en tu leyenda en tu texto en tu copy detrás debajo perdón de tu foto de tu red vas a dejarme una pregunta ok al final de tu red puedes acabarlo con una pregunta o al final de tu carrusel puedes acabarlo con una pregunta ok entonces lo más importante es que tú entiendas que si tú quieres que las personas te comenten tienes que preguntar pregúntales si les gustó tu contenido pregúntales cuál es el color favorito pregúntales si sabían esta técnica tienes que incentivar las preguntas para que si puedas tener muchas respuestas y luego de esto tú tienes que fijar algunos comentarios lo voy a decir aquí a la gente de edición que pueda poner una foto ok de un reel donde yo fijo un comentario no siempre los malos comentarios es malo para ti no siempre los malos comentarios son negativos para ti hay comentarios malos que lo único que van a hacer que tu propia comunidad te defienda fija los comentarios que ves que hay un poquito de movimiento si ves que hay movimientos entonces excelente fíjalo aprende a fijar esos comentarios ok no te molestes no te asustes por comentarios negativos agradecelos porque son esos tipos de comentarios que van a hacer que exista controversia en tu contenido punto número 2 en cada post que tú crees no quiero que tú pidas muchas acciones no le digas a tu seguidor oye coméntalo y también guarda comenta dale like y ponlo en tus historias solamente pide una sola acción ya sea que la persona lo guarde porque pues es un tip de mucho valor y lo puede guardar para luego verlo ya sea que la persona lo comparta para que otros amigos puedan ver ese contenido ya sea que tú pidas la opinión de alguien y puedas pedir por ejemplo comentarios o sea simplemente que le dé un like a tu vídeo para saber si ese tipo de contenido le gusta siempre tienes que pedirle una sola acción y que sucede veo que muchas veces ustedes piden muchas acciones en los contenidos oye dale like si te gustó y comenta la palabra oye guarda eso repostar lo en tus historias y lo único que hace es que la gente sienta que tu contenido es demasiado exigente ok así que ya tenemos el punto número 2 ahora vamos al punto número 3 no te olvides que cuando publiques un contenido al menos te quedes una hora en instagram que sucede publicas adiós y sigues haciendo tus cosas y esto siempre es como yo dejo siempre un ejemplo y esto es como si fuera una fiesta verdad a ver vamos a suponer un ejemplo voy a dar un ejemplo ok vamos a suponer que hoy es mi cumpleaños el 9 de agosto de verdad es mi cumpleaños así que yo que tú lo apunto en el calendario vamos a suponer que el 9 de agosto es mi cumpleaños ok y yo te invito a mi cumpleaños te digo oye mira venga mi cumple vamos a pasarla bien va a haber torta vamos a estar en familia con algunos cuantos amigos y tú me dices si o lenka voy a ir y tú viajas de colombia hasta perú para visitar y estar en mi cumpleaños cuando llegas a mi cumpleaños te das cuenta que yo no estoy y tú le preguntas a mi mamá señora disculpe o lenka dónde está no sé yo tampoco sé vas y le preguntas a kevin kevin ha visto lenka oye si no no lo he visto lo mismo pasa con tu cuenta de instagram la gente quiere sentirse acompañada si tú publicas un post un carrusel un reel y tú solamente estás esperando comentarios y no estás haciendo que este espacio sea un espacio ameno la gente no va a querer comentar qué sucede existe que qué sucede me doy cuenta que hay personas que te comentan y tú nunca respondes nunca entonces como esa persona te va a volver a comentar porque qué sentido tendría ni que fuera masoquista porque diría oye si yo le comento lenka o lenka me ignora tú tienes que aprender a responder esas preguntas o esas comentarios perdón si tienes un comentario así sea de una sola persona a esa única persona vas a responder porque eso va a hacer que las demás personas que todavía no te preguntan que todavía no te comentan que todavía no hacen algún tipo de comentario vas a hacer que esas personas digan oye a ver le voy a comentar entonces punto número 3 es que no quiero que dejes tu post abandonado quiero que te quedes una hora en tu post quiero que interactúes con la gente quiero que pienses que empieces a escribir a responder punto número 4 que es algo que yo hago mucho y que se sea algo que yo hago es que yo ingreso a las cuentas de mis seguidores y me pongo a chismosear un poquito les doy algunos consejos les doy likes les comento veo sus historias respondo sus historias y eso hace que la persona me sienta un poquito más cercana entonces sí me gustaría que tú empieces a ver cuáles son tus seguidores y empieces tú también a darle algún tipo de like a responder a sus historias a conversar a generar una conexión más íntima es un punto muy importante que a mí me funciona muy bien porque de por sí las personas son curiosas por naturaleza entonces qué sucede cuando yo le pongo un like a sus historias esta persona dice a ver voy a ver quién es o lenka o uy verdad yo seguí esta chica pero voy a ver su contenido entonces como somos curiosos pues ingresan a mi cuenta y ven y ven mis vídeos y ven mis historias es algo que te aconsejo cuando publiques un reel a la hora o a la media hora o media hora antes vas a hacer esta acción vas a ingresar a alguna de tus cuentas de tus seguidores vas a darle like vas a comentar y vas a esperar que ellos también hagan lo mismo con tu cuenta punto número 5 y ahora tú vas a responder los comentarios con otras preguntas esto funciona muy bien cuando alguien te diga oye qué lindo tú me vas a poner gracias las de poner oye que es de tu vida oye te gustó cuéntame tú también lo haces publicaste de repostera publicaste un pastel que rico pastel si delicioso no que rico pastel oye verdad que si hace cuánto no te comes un pastel tan rico como éste vas a dejar preguntas para que las personas puedan responderte y eso todo tiene doble acción el algoritmo va a identificar que la persona volvió a tu historia o volvió a tu vídeo o volvió a tu carrusel y va a identificar que tiene comentarios y eso son señales que el algoritmo va a ser y va a detectar para enseñarle a más personas punto número 6 es muy importante chicos que ustedes entiendan que la secuencia de historias es fundamental para todo para las ventas para conectar para mejor para tener mejor alcance en tus vídeos en tus reels en tus posts en cualquier tipo de contenido tú tienes que hacer secuencia de historias ahora te pongo un ejemplo por ejemplo una secuencia de historias para un vídeo vamos a suponer que eres pastelera y que vas a publicar un reel de tus pasteles una buena secuencia de historias podría poner no sabes lo que acaba de suceder segunda historia podría poner mi cocina acaba de sufrir un imperfecto tercero puedes poner si quieres enterarte más corre al último vídeo que acabo de publicar y cuando las personas vayan porque las personas por naturaleza son curiosas puedes publicar tus vídeos puedes publicar tus pasteles puedes publicar tus vídeos de pasteles y en el texto puedes hablar un poquito sobre jaja no te asustes sabías que mi horno estuvo trabajando por más de 20 horas seguidas la verdad que yo no sé cómo sigue trabajando o cómo sigue funcionando eso genera expectativa y eso hace que las personas lleguen hasta el final de tu cuenta si tú no sabes hacer secuencia de historias no te preocupes que yo tengo el curso el arte enganchar por tan solo 59 dólares está en promoción ya que tu ingreso puedes ingresar al curso verlo totalmente gratis por siete días y si no te gusta no pasa absolutamente nada se te devuelve tu dinero de manera automática si no sabes historia si no sabes hacer historias perdón si no sabes hacer secuencia de historias el curso el arte enganchar es para ti punto número 7 y muy importante es que tú tienes que aprender a responder mensajes o leen que es que nadie me responde o leen que es que nadie y cuando veo sus cuentas veo comentarios veo mensajes por ahí y qué es lo que ustedes hacen nunca contestan nunca responden entonces mandan dos señales señal número uno el algoritmo entiende que tú no eres una persona que le importe sus seguidores entonces el algoritmo no va a querer que tú tengas más seguidores y punto número dos eso hace que la propia persona que te estaba escribiendo ya nunca más te escriba y estás perdiendo conexión tú quieres conectar con tu audiencia tú quieres que las personas te compren tú quieres que las personas confíen en ti si tú quieres eso tú tienes que contestar mensajes yo normalmente mando audios hola cómo estás y mira muchas gracias por yo mando audios yo durante todo el día me tomo dos horas diarias para contestar mensajes cuando sólo hasta tomas tú es una pregunta que quiero que hoy día tú misma tú mismo te respondas y eso es todo por hoy un vídeo cortito con mucha información siete pasos que quiero que hagas a partir de hoy luego llegas y me cuentas qué tal si te gustó o no y si todavía no me sigues en mi cuenta de instagram por aquí te dejo el botoncito para que sepas cómo puedes ingresar o cómo puedes buscarme y si no te has suscrito a mi canal pues te espero aquí y nos vemos la próxima semana como todas las semanas con vídeos educativos nos vemos vas a empezar a responder a